¿Qué estás haciendo ahí a trabajar? Póngase, Póngase, Miki, verá, póngase. Ay, Adri, no te falleció. Bien, ahí, nervioso, claro. Ay, míreme, esta arboleda tan divina. No es como esos matorrales tan horribles del cuartel de las feas, cosas tan... ¿Qué hubiste, ah? Gordo compró gafas, mi no. Compró gafas tan divino. Kitty, venga para acá. Inés, venga. Sí, señor, sí. Ay, no, pues tan elegante. Quítese este limpión y a trabajar. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el vestido del vestido? Don Hugo. Yo necesito saber. Don Hugo. Ay, Don Hugo, venga. ¿Qué? Porque una periodista lo necesita. Gloria, ¿qué hubo? Gracias. Pero flu, 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 bolodiaca, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Ay, no me va a dar el surmenage aquí. Esto aquí es el horror. Por favor, imagínate, estoy organizando todo yo solo. Ay, pobrecito, Huguito, pero ¿sabes qué? Te tengo que entrevistar antes de que empiece el desfile. No, es que te mato si no me entrevistas. Ay, ¿cómo crees? Bueno, no, no, no. No puede ser. Ay, ven, ven, ven. Aprovechemos y te presento a Norma Nibia. Ella es la modelo retardada. Nunca ha llegado temprano. Qué chistoso. Ay, sí. ¿Qué va a haber, bolones? Bueno, graba, Carlitos. Vamos a grabar aquí. Queridos amigos, nos encontramos con el diseñador colombiano, el mundial, Hugo Lombardi, que esta noche tiene el lanzamiento de su nueva colección para Ecomoda. ¿Cuáles son los avances de esta nueva colección, de tu inspiración, Hugo? Bueno, el tema de esta colección es la renovación. Y qué mejor que tomar a la naturaleza, que está en constante renovación. Por ejemplo, vamos a empezar con la primavera, el renacer, esos colores verdes, colores cálidos, ropa ligeras. Después retomamos lo que es el verano, la luz, el brillo, el sol, la pedrería, las lentejuelas. Después volvemos con el otoño, esa verdadera piel, eso que está por dentro de nosotros, que sabemos qué es lo que tenemos, esos atardeceres, esos ocres. Y terminamos con el invierno, un invierno íntimo, negro, gris, que lo que de verdad muestra es el verdadero color del alma. Ay, Hugo, tú siempre tan inspirado verdaderamente. Amigos, ya escucharon al genio creador de Ecomoda. Hugo, muy buena suerte esta noche, te deseamos lo mejor y como siempre nos vemos en la próxima colección. Corrección, porque esta es la última colección que yo hago con Ecomoda, porque yo renuncio esta noche. Claro, ya saben que él siempre está bromeando, ¿verdad? No, 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 no es broma. Yo renuncio esta noche. Esta es la última vez que yo presento una de mis grandes creaciones en Ecomoda. No me estás bromeando, ¿verdad? No, 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 no. Y espérenme en Nueva York y voy a estar en Palm Beach y ya nos veremos. Pero yo aquí no trabajo más. A ver, córtale, carretos. Cuéntame, por favor, ¿qué pasó? No, es que todo creativo tiene un ciclo. La creatividad es cíclica y yo ya cumplí mi ciclo aquí. De verdad no tengo compatibilidad con la nueva presidente. De verdad no hay esa química, no hay esa magia, ese que tanto gusta. La creatividad es cíclica y yo ya cumplí mi ciclo aquí.